Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Santos y queremos compartir con ustedes parte de la experiencia que vivimos al visitar dos lugares realmente hermosos de la mano de leyendas nocturnas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Limaico y yo os voy a comentar acerca de la visita que hicimos en la Iglesia de Tejar, un lugar que aparentemente pasa desapercibido pero que en realidad guarda una interesante historia. Cuando visitamos en la noche y nos adentramos en las criptas, tú puedes vivir el suspenso y sentirte parte de la historia que nos están contando. Así es, además visitamos la Iglesia de la Compañía, la cual tiene una estructura interesante con mucho detalle, desde donde podemos visualizar gran parte de la ciudad de Quito, un paisaje realmente hermoso. Además quisiera destacar la entrega y dinamismo de todos los profesionales que participan. Sí, fantásticas experiencias, amplio conocimiento, lugares maravillosos, misterio, arte y cultura. Por esto y mucho más, elegimos leyendas nocturnas.